Vuelve a mí, vuelve a mí. No, 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 tu hermana, no, no, no. Tranquila, tranquila, mamá, escúchame, escúchame. No, tía, no. Por favor. No, mi hija no puede estar puerta. Tranquila, tranquila. No, no, no. No, mi hija no puede estar puerta, no, no, no. No, mi hija no. Espera. ¿Oficiales están seguros? Mañana iniciaremos una búsqueda en el lugar, a ver si encontramos algo. ¿Pasó algo con Esmeralda? ¿Todo bien? No. Vieron a Mario en un desguesazo. Mañana van a iniciar la búsqueda, Santiago. Yo voy con ustedes. Eso nos corresponde a nosotros. Déjenos hacer nuestro trabajo. Lo que les corresponde a ustedes es hacer el trabajo bien hecho, hombre. Desde un principio se les avisó que ese tipo lo estaba pegando y no hicieron nada. Deberíamos buscarla todos. Sí, claro. Sí, hay que ir todos. No, no se puede. Si quiere, me acompaño usted. Muy bien, dígame en dónde y a qué hora yo estoy ahí. Acompáñeme. Yo le doy las instrucciones. Esto es una pesadilla. Todo me recuerda a lo de Andrés. Creo que deberíamos descansar. Es mejor que regresemos temprano a Ciudad de México, ¿no? Porque ya no hay nada más que buscar aquí. Y supongo que también estás exhausto. Eh, sí. Sí, sí. Fue un día de muchas emociones. Es que descanses, papá. Buenas noches. Tengo esperado un paciente cada noche por tu amor. Voy a cantarte un bolero. Braulio. Hola, Amelia. Cuéntame. Hola. ¿Cómo te está? ¿Cómo te está yendo? Pues, fue un día muy intenso, pero bien. ¿Cómo está, Juanito? Le dije que le haría una videollamada, pero se me hizo tarde. Ah, no te preocupes. Él ya está dormido, pero está bien. Oye, te hice caso. Me tomé un tiempo y nos pusimos a jugar. Es más, hasta un cuento le conté. Qué bueno. Juanito nos necesita. Necesita que le demos mucho amor. Te amo. Buenas noches. Ay, ya, Liana. Dinos quién es esa persona tan especial que quieres invitar al cumpleaños de Santiago. Es una sorpresa. Ay, es una sorpresa para él, no para nosotras, Lianita. Estoy segura de que será una gran sorpresa para toda la familia y la cena también. Ay, cómo le hubiera gustado a mi padrino. Es cierto. Pero, bueno, cuánto misterio contigo, ¿eh? Eres tan terca. Por eso me encantas. Bueno, es que soy tal para cual. Es que me encantan las sorpresas. Estoy segura que será un cumpleaños muy emocionante para Santiago. Bueno, pues, salud. Salud. A ver, acepté decirle a Emilia que Andrés era mi hijo. Diasta, te seguí el rollo con eso de que yo no lo quería de regreso, pero nunca dijiste que le ibas a pedir dinero. Porque no sabía que la vieja estaba forrada en billetes. Pausto, eso no me importa. Andrés es el hijo de Nuria, no de Emilia. Necesita estar con su verdadera mamá. A ver, Chelo, son los Cepeda. Una de las familias más ricas del país. Si ellos quieren al Andercito como hijo, pues, tienen para pagar y quedárselo. Pero eso no es justo. ¿Y a ti quién te dijo que la vida es justa? Pues, no lo es. Alégrate por tu sobrino, porque es el destino. Tu sobrino ahora es el hijo adoptivo del exnovio de la Nuria. Así que ni me andaba a ser, caray. Esto no cayó como anillo al dedo, ¿o qué no? ¿Qué tienes en el pecho, Fausto? Porque corazón me queda muy claro que no. Me hiciste creer que por mi culpa Andrés había muerto. Le hiciste creer a Nuria que su hijo estaba muerto y hasta le entregaste lo de la pulserita, Fausto. ¿A quién enterramos? ¿Eh? ¿A qué inocente hiciste pagar para... para que nosotros tuviéramos que enterrar a alguien? ¿Mataste a un niño? No puedes negar que lo de la pulserita me quedó muy bien. ¿O no? Mira, Consuelo. Nosotros no vamos a recuperar a tu sobrino. ¿Estamos? Tu sobrino se queda con los Cepeda y nosotros con la lana de los Cepeda. Pero... ¿Te quedó claro? ¿Qué tal? ¿Por qué? No. No. la noche es larga. Ay, jefecito de lo bueno, poco. Pero estoy segura que nos vamos a ver de nuevo. Muy pronto, no te preocupes. Oye, y vengo a confesarte que después de todo eso estoy como bastante agota. Seguramente mañana llego un poquito tarde al trabajo. No hay problema. Hombre, ¿qué problema vas a tener? Sí, ya desquitaste tus horas extras. Eres un máximo. Hasta mañana. Ay, Violetiza. Ay, gracias por todo, Ida. ¿Cómo, cómo? Un momento. Eso sí da miedo. A ver. Cuéntame, ¿tú qué estás haciendo? No, me preocupas. Esa sonrisa yo la conozco. ¿Qué estás tramando? Cuéntame. Vine a visitar a mi madrina. Pero tienes razón. Estamos tramando una cena sorpresa de cumpleaños para tu querido hermano. Sí, sí, sí. Ay, Santiago, en verdad. No sé qué le pasa. ¿Sabes qué idea se le metió en la cabeza a Liana? Que quiere encargarse del área de producción. Que quiere estar cerca de las maquiladoras. No lo entiendo, en verdad. Me está hartando. Pues eso te conviene. ¿No lo quieres lejos del corporativo? Deja que él se encargue de las maquiladoras y te deje en paz con la presidencia. Bueno, ya, cuéntame. ¿Fuiste a ver a Nuria? Nuria. No me quiere ver. Y mucho menos ahí donde vive. Uy, tal vez yo pueda hacer algo para que ella acepte platicar contigo. ¿Quién? ¿Tú? Ay, por favor. Para empezar, tú no haces nada gratis. Liana, ¿estás hablando en serio? A ver, supongamos que te creo y decido aceptar tu ayuda, ¿tú qué vas a hacer? Porque ese cuento de que te acercaste a ella por ayudarme a mí, en verdad, ese no me lo trajo. No te creo. Tú déjalo en mis manos. Yo me encargo de que, Nuria, venga a ti. Oye, me, 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 me. Está sonando como mi vicepresidenta. Nada más eso sí, tú y yo ya habíamos hecho. No me vayas a traicionar. Buenas noches, Braulo. Me siento muy mal por doña Angustia. Ya sé. Va a necesitar todo nuestro apoyo. Es que si la policía hubiera hecho su trabajo, mi hijo estaría vivo. Y si encuentran Esmeralda a muerte igual que Andrés. Esto no hubiera pasado, ¿sí? Si las autoridades hubieran hecho lo que les toque. Yo sé, Nuria. Y sé. Que se olvide. ¿Qué? Vendrán mi cumpleaños. Mañana es tu cumpleaños. ¿Y por qué no me habías dicho nada? No sé, se me pasó. Mi amor, perdóname yo con todo esto y... ¿Y con el loto de tu papá? Sí, a esta hora ya me estaría llamando. Siempre me amaba a estas horas. Yo nací un viernes. Y me llamaba para recordarme que... Él siempre dio un juego muy importante de fútbol porque estaba ahí, esperando que yo llegara a este mundo. Lo hacía... Es broma, pero yo sabía que era en serio. Podemos celebrar. No sé, con algo sencillo te puedo hacer un desayuno. Rico. Mi amor, estar contigo es el amor, es la razón que pueda tener. Eso es todo lo que necesito. Que por ti está vivo y que desespera cuando tú no estás. Es capaz de todo por robarte un beso. Por llenarte un mundo de felicidad. ¿Qué crees, Ray? ¿Qué? Angustia se la pasó toda la noche en vela y ahora no quiere comer. Ay, mija. Si es que eso de tener hijos, sí, es una bendición, pero... Ay. Ah, caray. ¿Cómo estás, mi amor? Buenos días. Yule. Buenos días. Siéntate. ¿Cómo está el Chalo y su mamá? No, pues, la pobre de Angustia se la pasó toda la noche en vela y Chalo no lo he visto, no ha bajado, no sé. Buenos días. Chalo. Ay. ¿Cómo dormiste? ¿Y tu mami cómo está? Pues, justo ella es la que me preocupa. No la veo bien. Voy a ir con la tira a buscar a mi hermana. Rosalia, ¿te la puedo encargar, por favor? Claro que sí, corazón. Va. ¿Quieres que te acompañe? Ay, oja, me encantaría, pero ya ves lo que dijo la tira, que es solo yo. Nos vemos en la noche. O antes, sí, encontramos a Esmeralda. Con permiso. Nos avisas cualquier cosa, por favor. Les aviso, gracias. Mi amor. Mi amor, tú ya sabes. Ya sé que no me ama, mamá. Te sirvo tu desayuno. Tigre, vete a casa de Nuria y no vuelvas hasta que la hagas entender que en verdad necesito hablar con ella. Mi amor. Qué bueno que volviste. ¿Cómo te fue? Bien. Todo bien. ¿Y ustedes? ¡Mami, mami! ¡Mami, mami, mami! Hijita. No te imaginas lo mucho que te extrañé. Yo también. ¡Mami! ¿En verdad estás bien? ¿Qué, qué pasó en ese viaje? Estoy mejor que nunca. Adiós. 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 ¿Puede revisar, por favor, otra vez? Gracias. ¿Con quién hablabas? Llamé al hospital y dicen que no hay nadie registrado con el nombre de Jacinto, mamá. No. Por favor, dime, ¿qué le hiciste? ¿Qué hiciste con él? Me descubriste. No lleva a tu amante al hospital. ¿Se lo di de merendar a los zopilotes? No. No, no, no. Por favor, es que Jacinto no puede estar muerto. Por favor. Solo lo estás diciendo para lastimarme, ¿verdad? No. Sí lo maté. Hasta dije lo que... Pues voy a ir y lo voy a encontrar. Te lo juro que lo voy a encontrar. ¡Que está muerto! ¿Qué creías que iba a hacer, Consuelo? Después de que tú y él me hicieron de chivo los tamales. Me pusiste los cuernos y métete esto en la cabeza. Tú eres mía, de mi propiedad. Y si no quieres que todas las personas que tú quieres terminen como el Jacinto, entonces no juegues con mi paciencia. ¿Estamos? Te puedo素ergii. Ambetti. 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 Bebetti. Antdziesi. Ambetti. Ambetti. ¿Estamos, ¿estáCH? Muñanci. Y esas cosas vas, doğru. No. ¿Feliz cumpleaños? ¿Te fuiste a buscar a Nuria a la pensión? ¿A qué juegas?